Ok, ok gente, un saludo para todos ustedes, triple R desde Pucallpa, Perú, por fiestas patrias, este temita para todos ustedes, Perú. Este es para mi Perú, para mis hermanos, los del centro, los del norte y también para los del sur. Los que salieron de casa buscando un mejor futuro, los que cruzaron fronteras sin importar un camino duro. Los que trabajan el diario para la comida y el mesario, los que se esfuerzan día a día para llevar lo necesario. Los que pujan un triciclo sin importar la lluvia y el frío, y muchas veces hermanos sin un poncho y un abrigo. Este es mi Perú, carajo, los que están arriba es porque salieron desde abajo. Se cansaron, se fatigaron, así como también muchas veces lloraron, pero al Perú en el pecho siempre llevaron. Este es mi Perú, carajo, los que están arriba es porque salieron desde abajo. Se cansaron, se fatigaron, así como también muchas veces lloraron, pero al Perú en el pecho siempre llevaron. ¿Cómo no mencionar a las madrecitas? A esas que por sus hijos son capaces de dar la vida. A esas cuatro por cuatro todo terreno, a esas que se esfuerzan por formar un hijo bueno. A esas que salen a trabajar todos los días de madrugada. Valora a tu madre y no te pegues de la gran cagada. Bésala, respétala, bésala. Mañana no estará y será tu mayor tristeza. Ok, a los padres que trabajan de sol a sol, sin importar el empleo o la profesión. Se enfrentan a la vida con determinación, porque para su familia el hombre quiere la superación. Ok, no está dispuesto a rendirse ni despedirse. La vida de él no va a reírse, porque en sus metas siempre persiste. Y aunque le cueste lágrimas, él sabe que sus sueños van a cumplirse. Ok, ok, este es mi Perú, carajo. Los que están arriba es porque salieron desde abajo. Se cansaron, se fatigaron. Así como también muchas veces lloraron. Pero al Perú en el pecho siempre llevaron. Este es mi Perú, carajo. Los que están arriba es porque salieron desde abajo. Se cansaron, se fatigaron. Así como también muchas veces lloraron. Pero al Perú en el pecho siempre llevaron. Y pa' los raperos como yo. Piensa en tus letras, no solo en el flow. Recuerda que hay una nueva generación. Metida en la ignorancia por el vacilón. Yo, ok, ok. Recuerda, brother, que existe un Dios. Que puede salvarte hasta de la drogadicción. Pa' escribir este mensaje. No necesité tabaco, droga ni alcohol. Solamente puse el pit y nació esta canción. Ok, ok, este es mi Perú, carajo. Los que están arriba es porque nacieron desde abajo. Se cansaron, se fatigaron. Así como también muchas veces lloraron. Pero al Perú en el pecho siempre llevaron. Este es mi Perú, carajo. Los que están arriba es porque salieron desde abajo. Se cansaron, se fatigaron. Así como también muchas veces lloraron. Pero al Perú en el pecho siempre llevaron. Ok, escucha este tema. Triple R desde Pucalpa, Perú. Espero que te ayude a hacer conciencia, mi gente. Saludos para todos ustedes. Feliz en fiesta patrias. Pucalpa, Perú. Triple R. Hey, Brawl. Nah, 2x, 0xHinao